Mi nombre es Luis Fernando Atencio, soy integrante de la selección Venezuela que va a representar a nuestro país en Puerto Rico. Necesitamos la ayuda de las empresas privadas y públicas y del gobernador y a todos los grandes libros. Les pedimos la ayuda a todos ustedes porque queremos ser campeones latinoamericanos. Gracias.